Te ves plenamente feliz. Y hace tiempo que soy feliz acá, yo soy un agradecido por todo esto que me hace vivir cada vez que vengo a Argentina. Todo era felicidad en la bombonera. Goles, celebraciones, abrazos, lágrimas y cánticos. ¡Viva María el Centro, besita! ¡Fueltaba el tuyo Leo, pifia y todo! Y adentro señoras y señores, lo agarra Leo, nomás toca en el pecho. ¿Hasta qué pasó esto? Leo, este fue el último partido de ustedes en la previa del Mundial. Pero no es tu último partido por eliminatoria. Después del Mundial esto sigue. Y no sé, después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Eran las palabras que ningún aficionado argentino estaba preparado para escuchar. Pero seguramente después del Mundial cambian muchas cosas. Te planteaste seguir porque en día que cuando te quieren la gana... Acá siempre te esperamos Leo. Muchas gracias. Palabras que desgarraron el corazón de más de un albiceleste y transformó el júbilo en depresión. Con estas palabras Messi anunciaba que su futuro en la selección argentina y probablemente en el fútbol está cerca de terminar. En junio, creo que septiembre, octubre, el Mundial. Y no sé, después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Si llegue a ir bien o mal, esperemos que de la mejor manera. Al ver los golazos que marcó la escaloneta ante Venezuela o Monera, cientos de veces podrán borrar esos 12 segundos que les detuvo el corazón. Y no sé, después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Si llegue a ir bien o mal, esperemos que de la mejor manera. Pero seguramente pues el Mundial cambia muchas cosas. No solo en la cancha, sino también en su cuenta de Instagram. Por si alguno creyó que era un sueño, Lionel lo confirmó. Nos vamos a ver en Qatar si Dios quiere. Lionel no es el único en irse. Ángel Di María, como si fuera el preludio del fin de una generación dorada para el albiceleste, también se despedía, así de la afición argentina. Solamente voy a decir gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta noche hermosa. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Sonrisas que ya no son de felicidad. Sonrisas que hoy son más de nostalgia y nervios de ver cómo lo mejor que les pasó a los argentinos en los últimos 30 años a nivel futbolístico está por acabarse. Sonrisas